Los barrios y colonias de Jocomico, Las Brisas, Barrio Abajo, La Meseta, Las Palmas son beneficiados con reparación de carretera y construcción de canales de agua y lluvia así lo informa el alcalde del Vinsalgado en supervisión de estos proyectos. Las obras que se están construyendo aquí en la comunidad de Jocomico, Las Brisas y también el Barrio Abajo, La Meseta, Las Palmas que también incluye el mismo proyecto de licitación que se ejecutó a fin del año pasado con la empresa ABC que ganó esta obra, pues satisfecho con el trabajo y preguntándole a la comunidad qué piensan de la obra y la comunidad nos ha dicho que también ha respondido a las comunidades en ese sentido quiero agradecerle a la comunidad de Jocomico igual que a la comunidad de Las Brisas. El alcalde nos informa que ya se formó la comisión vial para el casco urbano del municipio del Negrito y Oro ya que son altos los índices de accidentes en motocicletas y en vehículos por falta de señalización. Nosotros formamos ya la comisión vial, verdad, que está coordinada por el señor Oscar Perdomo, él va a ser el coordinador de la comisión vial del municipio y a partir de la siguiente semana él va a escoger, como lo hablamos en la sesión de incorporación y delegamos estas funciones a él debido a la experiencia que él tiene en estas cuestiones de señalización vial. El presidente del barrio Jocomico, don Melchor Ramos, nos informa que hay que movilizarse para ganar estos proyectos y que se siente agradecido con las comunidades que han enviado su gente con su día de trabajo y por los proyectos que se están realizando. Agradece a la municipalidad. Sí, se han gestionado los proyectos por parte del patronato y se está mirando qué están haciendo por parte del alcalde y agradezco al señor alcalde, no solo yo y no que todo el patronato y la comunidad que está desarrollando los proyectos comunitarios en la comunidad. Si nosotros no los movemos en las comunidades, a nosotros los días no van a hacer nada, pero le digo a Belino, vamos a empezar a trabajar así como lo empezamos aquí. Invitamos a toda la gente de la orilla, de la calle, donde está la cuneta y de ahí lo extendimos a los lados invitando a la gente. La gente nos está respondiendo y sigue respondiendo y creo que la gente de Jocomico nunca va a decir que no en los proyectos que sirvan a la comunidad. Para Sinprodo TV y Red TV informó Wilfredo Sierra desde El Negrito Lloro.